Nació con un tumor en la médula espinal al mes de nacida, tuvo que ser operada y a raíz de esa intervención su vida dio un giro, ya que quedó parapléjica. A pesar de su condición física y lo vivido a su corta edad, esto no lo ha frenado en su vida, ya que es hoy en día una bailarina profesional y participa en la fundación Walk and Roll Dance Team, un grupo de chicas en su misma condición. Hoy en día se dedican a transmitir un mensaje positivo a personas que pasan por este estilo de vida. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe Edna Serrano con esta increíble causa de historia. Muy buenos días Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. De verdad es un gusto tenerte aquí en el estudio y que nos puedas compartir tu historia, porque muchas veces personas con cualquier cosita nos ponemos mal y todo, y tú, mira, eres un gran ejemplo de que la vida realmente vale la pena, ¿verdad? Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que a ti te inspira realmente para seguir adelante y hacer lo que estás haciendo? Una bailarina ahorita. Sí, bueno, para mí mi meta es poder transmitir energía positiva y compartirles esta energía, ¿verdad? También me gustaría, como soy la única latina en el grupo, me gustaría motivar a mis hermanos latinos con discapacidades diferentes y inyectarles un poquito de ganas y coraje para salir adelante, ¿verdad? Claro, claro, que es lo que necesitamos realmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto. Cuéntame un poquito de esta organización que suena fascinante realmente, ustedes se juntan, están haciendo un grupo de baile, platícame. Bueno, somos un grupo de ocho bailarinas que estamos todas en silla de ruedas. Nosotras, en nuestro grupo no solo realizamos rutinas únicas y cautivadoras de todo el país, también compartimos con un buen humor nuestras historias para inspirar a la gente. Nosotros, por ejemplo, realizamos, como por ejemplo, vamos a las escuelas, a eventos de la comunidad, presentaciones de multimedia, y damos pláticas y motivamos, sobre todo motivamos y transmitimos nuestra energía positiva. Claro, claro. ¿Crees tú que en nuestra comunidad hispana hace falta que haya más motivación, ¿verdad? Por eso es que estás aquí tú, porque tú quieres decirles que realmente sí se puede. Claro, sí. Ese es el mensaje que tú tienes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuéntame eso, entonces, ¿tú quieres que la gente se involucre, que la gente realmente no se quede en casa, que las cosas que a ellos les gustan, como para ti el baile, se puede hacer? Sí, yo lo que quiero decirles que a pesar de, bueno, por ejemplo, yo a pesar de que estoy en silla de ruedas, mi sueño más grande es poder ser una bailarina profesional y sé que a pesar de estar en la silla, puedo lograr mis sueños. Así es. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles, que a pesar de la capacidad diferente, pueden lograr su sueño. Es cosa de tener ganas y coraje para lograrlo. Ahora, tu mamá está aquí contigo hoy en el estudio y cuéntame qué tan importante ha sido el apoyo de ella, de tus padres, de tus familias, de tus amigos, para que tú te sientas como te sientes hoy. La verdad que el apoyo de mi familia es increíble, sobre todo de mi mamá. Mi mamá siempre ha estado ahí en los hospitales, por ejemplo, cuando estoy muy, porque obviamente también me deprimo mucho, entonces cuando estoy muy deprimida, ella siempre está ahí para levantarme y darme ánimos. Y la verdad que para mí mi mamá es un ejemplo a seguir. Sí. La quiero mucho. Cuando te deprimes, ¿qué es lo que te saca adelante? ¿Qué es aquella fuerza? Mira, sinceramente lo que me saca adelante es el apoyo de mi familia. Sí. El apoyo de mi familia porque mi familia, ellos, para mí, es todo. Todo. Y también que me pongo, no sé si has visto a Nick, el muchacho de que no tiene brazos y piernas. Sí, por supuesto que lo hemos visto. Bueno, él también me pongo a verlo a él. Digo, bueno, él que no tiene piernas y manos, o sea, como yo no puedo. Entonces. Es una, de verdad es contagiosa esa energía que ustedes tienen, de verdad, porque es un ejemplo para todos nosotros que muchas veces nos duele la espalda, y ya no nos queremos quedar, no nos queremos mover, pero realmente dices tú, ve esto, realmente eres un verdadero ejemplo y me da tanto gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo puede apoyar la gente realmente a esta fundación? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, tengo una página de fundraising, que es el crowdrace.com walkandrollfoundation.org. También tengo Facebook, que es etna.susana9. Y bueno, si necesitan saber más información de Walk and Roll Foundation, está la página, se pueden meter a walkandrollfoundation.org. ¿Tengo entendido que va a haber una competencia en los próximos meses? Bueno, nuestro primer evento en grande va a ser ahora en San José Abilities Expo, que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre del 2013. Mucha suerte, que ganen y que se traigan este triunfo para San Diego. Muchísimas gracias. Gracias a ti.